El ataque terrorista en Jerusalén ha no solo incrementado las tensiones en la capital, sino que también plantea una amenaza a la coexistencia de los residentes de la ciudad, ya sean estos judíos seculares o ultraortodoxos, habitantes de Jerusalén Este o árabes israelíes. Horas después de que ocurriera el ataque con la excavadora en el que 18 israelíes resultaron heridos y el terrorista luego abatido, un grupo de jóvenes ultraortodoxos golpeó a dos residentes del Este de Jerusalén que caminaban por un barrio religioso en la capital. En un intento de escapar, los dos jóvenes ingresaron a una vivienda cercana en donde una familia judía estaba de duelo. La familia les ofreció refugio y evitó que fueran atacados por los agresores. Mientras que los perpetradores de los tres ataques terroristas que ocurrieron este año en Jerusalén eran poseedores de documento israelí, lo que les permite libertad de movimiento, los ministros del gobierno israelí fueron rápidos en afirmar que ellos no representan al grueso de la población de los árabes de Jerusalén Este. Al mismo tiempo, los funcionarios de seguridad señalaron que será un desafío mucho mayor para el gobierno detener a terroristas solitarios que no tienen ninguna afiliación con alguna organización terrorista específica. El ataque del martes y la violencia que le siguió prueba cuán frágil es la situación para todos los residentes de Jerusalén y la difícil situación con la que todos se ven forzados a lidiar. El ataque del martes y la violencia que le siguió prueba cuán frágil es la situación para todos los residentes de Jerusalén. El ataque del martes y la violencia que le siguió symmetry en la violencia que continúa el rendre a la violencia de Jerusalén El ataque del martes y la violencia que le siguió pruebas cuán frágil es la situación para todos losладos y la violencia que se ven forzados a ir mas transportado por los Earn sócid plastinas de Jerusalén Falcchnet con affrontado por los exped puisquilla no tienen cualquier renuncio de лесa ¿Qué más cosas le significfehar más bellega Esto sucede amendments la بعد